Con una actividad en Plaza de Armas de la ciudad de Puerto Montt, que contó con la presencia de diversos establecimientos educacionales y que se centró en el cuidado del medio ambiente, la municipalidad dio a conocer los camiones y el equipamiento con el que contará la empresa Cosemar, luego que ésta se adjudicara la licitación por seis años de la extracción y recolección de residuos domiciliarios de Puerto Montt e Isla Maillén. Durante la oportunidad, el alcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, conoció el sistema operativo de la maquinaria, destacando la experiencia de la empresa en este tipo de trabajos, donde además señaló la colaboración de los vecinos y vecinas de Puerto Montt es fundamental. La inversión que se hace mensual es cercana a los 550, 600 millones de pesos, incluido el ingreso al relleno sanitario de la laja. Solamente como empresa, nosotros aproximadamente estamos pagando 400 millones mensuales, en el barrio de calle son 100 millones de pesos más mensuales y aparte los 70 millones que tenemos que entrar en la laja, así que 600 millones de pesos. Entonces por eso nosotros queremos que la ciudadanía nos ayude, es un trabajo de todo. Y en ese sentido estamos confiados porque aparte de aquello, es una empresa que tiene, yo diría, vasta experiencia, tanto en Viña del Mar, en Iquique, en Quilpuey, no sé qué, en otras ciudades más, también tiene la recolección de los residuos sólidos domiciliarios. Además, la autoridad comunal destacó que en esta oportunidad esta nueva licitación incluyó también a los vecinos de Isla Mayen e Isla Tenglo. Claro, eso es importante para los isleños, la gente de Isla Mayen e Isla Tenglo ahora está incorporado, lo que es el tema de la basura también ellos, cosa que no sucedía anteriormente especialmente con Isla Mayen. Así que por lo tanto creo que es una noticia importante para la gente de nuestras islas, no decirles que esta nueva licitación para nosotros la contemplamos como una inversión. Por su parte, Matías Camacho, director comercial de Cosemar, señaló que se cuenta con una flota de camiones con distintas características para realizar el trabajo de la mejor manera. Son 11 camiones de recolección de carga lateral, son 4 camiones de tolva desmontable para el retiro de escombros voluminosos y traslado de cajas de los camiones. Hay 3 camiones lavacontenedores, hay 2 camiones grúa, hay 3 camionetas de supervisión. Hay un minicargador, hay 4 recolectores de carga trasera también. ¿Hay fiscalizadores que es lo más llamativo que van a estar dando vueltas en estar viendo el buen proceso que se realiza con los contenedores? Hay 3 supervisores de la empresa que van a estar dando vueltas y además la municipalidad, como anunciaron, hay 4 inspectores municipales que van a controlar el servicio. Camacho señaló que la empresa cuenta con el número 800-340-303, donde la propia comunidad puede comunicarse en el caso de existir algún tipo de inconveniente. Claro, eso es atendido en la central y la central después llama a los supervisores para que los supervisores reaccionen y, por ejemplo, si hay un contenedor saturado, que esas cosas van a suceder. La propuesta además contempla 500 puntos geo-referenciados para la extracción diaria de basura y dos puntos móviles que efectuarán reciclaje en diferentes puntos de la ciudad, todo ello con el fin de mejorar el servicio de retiro de desechos domiciliarios en la ciudad de Puerto de Puerto Rico. ¡Toma!